Pepito estaba en la clase peleándose con otros niños. La maestra entra y le dice, Pepito, ¿pero qué te pasa? Y dice Pepito, vea maestra, yo estoy muy disgustado, porque mi hermana está en tercero, y yo que soy mucho más inteligente que ella, estoy en primero. Por favor, quiero que me pase para tercer grado. Ella viendo la situación como estaba, le dice, camine para la dirección, que allá solucionamos esto con el director. La maestra entra donde el director y Pepito se queda afuera. Y le dice, señor director, es verdad que Pepito es muy inteligente, pero se ha vuelto muy majadero. Bueno, ahora quiere que lo pase para tercero, porque su hermana está en tercero y él es mucho más inteligente que ella. Dice, señorita, ¿pero para qué se preocupa? Hágamelo pasar, que yo le voy a hacer un cuestionario de tercer grado, muy avanzado, que yo sé que no me la va a responder, y se queda tranquilo en primero. Tranquila. Pepito entra y le dice el director, a ver Pepito, ¿cuánto es 3x3? Dice 9. 6x6, 36. Y el director lo tiene durante una hora completa, haciéndole preguntas a Pepito, y todas las responde bien. Llama a la maestra y le dice, maestra, este niño es muy inteligente. Este niño no debería estar en primero. Y le dice ella, señor director, con todo respeto, usted me permite hacerle unas preguntas a Pepito para ver qué me responde delante de usted. Y dice, sí, señorita, puede preguntarle lo que quiera. Dice, a ver, Pepito, ¿qué es lo que yo tengo 2 y la vaca tiene 4? El director abre los ojos y dice, Pepito, las piernas, maestra. A ver, Pepito, ¿qué es lo que las mujeres casadas tienen más grande que las solteras? El maestro empieza a sudar y dice, Pepito, la cama, maestra. A ver, Pepito, ¿dónde las mujeres tienen el pelo más encaracolado? El maestro empieza a temblar y dice, Pepito, en África, maestra. Dice, a ver, Pepito, ¿qué es lo que empieza con C? Termina en O. Es arrugado y todos los tenemos atrás. El maestro se come las uñas y dice, Pepito, el codo, maestra. Ella tiene las mujeres entre las piernas, dice, Pepito, la rodilla, maestra. Dice, a ver, Pepito, ¿qué es lo que empieza con C? Tiene un hueco y yo se lo presto a mucha gente para que lo disfrute. El maestro se tapa la cara, dice, Pepito, un cidí, maestra. El maestro ya es esperado y dice, mire, señorita, a este degenerado me lo pasa para sexto grado y a mí me pasa para primero porque yo fallé todas las preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.